La Municipalidad del Cantón Paute, fomentando el espíritu de participación ciudadana, invita a la ciudadanía a la Asamblea General, donde se tratará el presupuesto para el año 2017, acto que tendrá lugar en el Teatro Municipal, el día viernes 11 de noviembre del presente año, a partir de las 12 horas. Por ser un acto democrático de gran trascendencia, esperamos contar con su presencia en este espacio de diálogo y participación ciudadana. Invitación que lo hace el doctor Helio Trelles, alcalde del Cantón. Administración 2014-2019